La propuesta de Diego, que muy amablemente se ofreció para dar una charla sobre la historia del barrio de la Boca y el barrio de la Boca en la historia, fue darla justamente en el contexto de estas celebraciones. Así que bueno, le agradecemos al abogado Diego Barovero, que además es historiador, tiene escrito varios libros que no trajo, quería mostrarlo, pero bueno, se olvidó de traerlos, de todas maneras, a veces le voy a pedir que les mencione. ¿Querés mencionarlos ahora? No. Y por otro lado tenemos, bueno, es un estudioso de la historia en general de nuestro país y en especial del barrio, que también fue su barrio. Fue vecino de Catalina Sur durante muchos años y ahora, bueno, está por otro lugar, pero está por su escuela. Adivinó esta escuela. Acá saben más de mí que yo. Vino a la escuela a Carlos de la Pena, trabajó muchos años en la parroquia, es un gran... No, ¿no? No, un barito. ¿Barito? Un gran barito, ¿no? Realmente es un placer en mi cariño. Un gran gordinero. Y bueno, siempre está, ahora está como presidente de la Asociación Impulso y siempre está atento a todos los que son las actividades culturales del barrio. Por otro lado, tenemos con nosotros a la señora Mirada Moldan, que es una vecina del barrio de Catalina Sur, desde que el barrio se inauguró, hace hace 51 años. Ella tuvo acá su familia, los hijos, muchos de sus hijos todavía viven en el barrio, otros andan por el mundo. Y cuando ella tiene cinco hijos, cuando se terminó de dedicar a la filialza de los hijos, empezó con una... Digamos, ¿cómo podríamos decir? ¿Tenía? Tenía un... Tenía un joven. Porque no quiero decir más joven, porque es mucho más que eso. Ella, con esta metodología, con un marquito, se fue caminando calle por calle, de todas las calles de La Boca, y fue registrando con su paleta, con su... Pluma Rotter, ¿no? ¿Usaste? Era... No era Rotter, era Pilot. Pilot. Pero ahora no hay más. No hay más, eso. Bueno, fue registrando lo que ella sí trajo, los libros, En este primer libro que ella publicó, fue que es un libro... ¿De las rejas? Ah, ¿de las rejas? No, 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 no. Aquí fue un trabajo maravilloso, porque como ustedes saben, en la antigua Boca, las rejas eran todas artísticas. Sí. Y no hay rejas iguales, son todas, cada una es una obra especial. Ella fue primera registrando todas las rejas que fue viendo a lo largo de todas las calles del barrio de La Boca. Luego continuó con una obra con acuarela, ¿no? Sí. Con acuarela registrando las fachadas de los conventillos. También un trabajo muy minucioso y muy hermoso, que si después ustedes quieren pueden pasar a ver. Y que acá tenemos parte de la obra. También tiene... Bueno, aquí lo que ella hizo fue también con la estilográfica, no sé cómo llamarla en realidad, fachadas de casas de tipo italiano, que son bellísimas y que no las podemos apreciar en el entorno que no está cuidado. Pero ella pudo ver y registrar la belleza de esos frentes. Y, sobre todo, lo que ella está muy orgullosa de algunas saguanes, en donde encontró mayónicas que son de hace 100 años o más, ¿no? Sí. Y que también la registró con el color dor. Acá en el libro. Así que también es un trabajo digno de admiración. Y, por último, en este libro que se llama La Boca y su Luz, digamos que hizo su interpretación de lo que hoy es la usina de las artes, que como todos, casi todos deben saber, antes era la ítalo-argentina, que nos daban ahora, a los que estamos amigos del barrio, todas las horas nos marcaban, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y que, bueno, ella, además de la usina, fue dibujando los frentes y detalles de los frentes que también son muy valiosos. Así que el trabajo de Milada es un trabajo artístico y también de esfuerzo, porque no era una niña cuando lo hizo y siempre encontró, según ella misma me dijo, muy buena predisposición en la gente que la dejaba trabajar y se sentía cómodo con ello. O sea, la van a conocer ahora cuando hablen. Lo que, en cuanto al nuestro grupo, es el grupo de encuentros por el derecho a conocer. Nuestro grupo intentó, y creo que vamos por buen camino, armar un espacio cultural donde estos vecinos que son ilustres, también otros vecinos y otras personas que traemos de otros ámbitos, den charlas sobre distintas temáticas relacionadas en general con la historia y también charlas de interés general. Alguna persona que tiene una, se ha capacitado en algún tema, que en general son temas interesantes de conocer. Y nos encontramos, por lo general, los días jueves a las 6 de la tarde en esta aula, digamos jueves por medio.